Excelente jueves, queremos contarles que el día de hoy, científicos argentinos presentaron el primer dinosaurio sudamericano a dos patas. Una especie que vivió en la Patagonia hace unos 100 millones de años. Trozos de huesos encontrados en la provincia de Río Negro muestran que el tireo forán, primitivo de 1.5 metros de largo, sobrevivió en América del Sur. Uno de los principales científicos que realizó el estudio, Sebastián Apestegia, dijo que hasta el momento no había registrado de ninguna época en la que existieran dinosaurios de este grupo en todo el hemisferio sur. Las únicas especies conocidas se encontraron en el Reino Unido y en Europa y se remontan a la era del Jurásico temprano, hace más de 150 millones de años. Los descubridores nombraron al dinosaurio jacapil canicura, usando las palabras mapuche y puelche. Los jacapiles comparten con los cocodrilos de hoy en día un esqueleto protector que les cubría el cuello, la espalda y la cola. También se parecen a las iguanas de hoy en día que tienen dientes en forma de hoja. Nos vamos ahora a Estados Unidos, donde este mismo país ha ayudado a México a recuperar una estatua de San Antonio de Padua del siglo XVII, que fue robada hace 20 años de una iglesia en el sur del país. La estatua tallada en madera maciza y luego pintada y dorada fue encontrada por Estados Unidos en el Museo de Bellas Artes en San Ángelo, en Texas. Con la cooperación del FBI y la Embajada de Estados Unidos en México, la pieza llegó a la Ciudad de México y fue entregada a equipos de la Cancillería y del Instituto Nacional de Antropología e Historia. La escultura estaba bajo la custodia de un coleccionista estadounidense, quien a su muerte donó su colección al Museo de San Ángelo. La pieza no tenía documentos adjuntos que autenticaran su posesión y el museo denunció el caso al FBI. La pieza fue robada en 2002 de un templo en Jutepec, en el estado de Morelos, a unos 90 kilómetros al sur de la Ciudad de México. Y esta pieza mide 110 centímetros y representa a San Antonio de Padua, un sacerdote portugués de la Orden Franciscana, que luego fue venerado como un santo. Y ahora conozcamos lo que sucedió con un cachorro de oso pardo que está desorientado en estos momentos que se cree se ha intoxicado tras comer una cantidad excesiva de miel loca. Fue rescatado por los equipos de los parques nacionales de la provincia de Duce en el noroeste de Turquía. El día de hoy estas imágenes mostraban a la osa tambaleándose y gimiendo mientras estaba sentada boca arriba en la parte trasera de una camioneta después de que la gente la rescatara. Visiblemente debilitado en el bosque y vemos esta miel loca o delibal en turco. Es un tipo de miel de rododendro que puede tener efectos alucinógenos. La osa fue llevada a un veterinario donde estaba recibiendo tratamiento y probablemente sería liberada en la naturaleza en los próximos días. Dijeron esto las autoridades locales, añadiendo que estaba por ahora en buenas condiciones. El Ministerio de Agricultura hizo un llamamiento a los turcos en Twitter para que le dieran un nombre a esta osa y poder identificarla para poder darnos una actualización sobre ella. Segunda la Aquí estaremos esperando actualizaciones sobre esta osa y se las contaremos aquí en Tendencias de Milenio. Con esto nos despedimos por ahora y vamos con más información.